¿Sabes qué pasa? Que yo siempre he intentado, o sea, me gustaría vivir más para aprender más, que tengo... ¡Mira! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Ha habido un clip de eso? ¡Tú! ¡Rosa! ¡Tú, Rosa! ¿Estás bien o no? ¡I'm sorry for... ¡Rosa! ¡Tú, fuera! ¿Eh, ok? ¡Venga! ¡Bien, sí! ¡Bien, por favor! ¡Se ha hecho un clip! ¿Quién tiene la cabeza dura? ¿Quién es la cabeza dura? ¡Ahí! ¡Gracias, señor Bacata! Sí, Santiago tiene una zona bien bonita. ¡Concha tu madre, gente! ¡Está temblando muy fuerte! El mal timing. Santiago tiene una zona bien bonita. ¡Oh, la verga! ¡No mames! Es el real terremoto, ya. O sea, esos son reales fuertes. ¡Ahí te va, güey! Cuando quieras que te haga una partida, háblame. Tengo esos 24 mil pesos. ¡Cáete los ojos que tienes 24 mil robos! ¡Te lo juro! ¡Cáete los ojos! ¡Qué tipo de... ¡Ay, puñetada! ¡Ay, la puerta! ¡Ay, puñetada! ¡Ay, qué bueno que yo tengo muteado esos! ¡Oigan, chaval! ¡No! ¡No! ¡Dicen que borraron el juego, güey! ¡De ver, te asustaste, güey! ¡No, pero dije, pásale! ¡Me cagas! ¡Pásale, dice, güey! ¡Ay, qué pendeja! ¡Ay, no! ¡Ay, bebé hermosa! Perú pierda. No hay manera que Perú pierda. No hay manera. Ya estamos en los últimos minutos. Ya es imposible que Perú pierda. No hay chance de que Perú pier... No hay manera que Perú pierda. No hay manera que Perú pierda. No hay manera que Perú pierda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi mierdú! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Win, win, win, win! ¡Me sentí una etapa! ¡Já, já, 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 já! Se veía muy rico, pero ya se le cayó. No pasa nada, no pasa nada. Ay, bueno, es que... ¿Y a ese que le metió un lado y ya me está en la espalda? No, no, no. Mamá, me parece a Anzi, ¿no? ¿O soy yo? Menuda pena si se muere ahí. Imagínate, tío. Imagínate que te molesta. ¡Hostia! ¡Hostia! A la piscina encima. ¡Hostia, puta! ¡Me cago! Lo grabó, pero en vez de ayudar, literalmente sería yo, weón. No, no, porque soy streamer en estas cosas. Tengo... ¡Hostia! ¡Pobre señor, weón! Desapolo. Lo graba, dice. Sí, weón. Sí está bien cagón, ¿no? Pero... O sea, lo bueno sería que la chica hubiera grabado mientras que él le ayuda. Pero, claro. No todo tiene la mentalidad de streamer. O sea, cagón. Dios mío, me cago. Yo dalo mucho, igual hubiera puesto medio selfie, ¿no? Uy, se cayó. Hubiera sido peor, incluso no sé. Como Mr. This. Yo cojo un café y me pongo aquí apoyado. A ver el show. Dios mío. Hombre, se le caga de veces en la cara eso, ya. Me cago, tío. Eh... Eh... No, no. Se ha reído, se ha reído. No se está reído. Ay, 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 ay. Bueno. Bueno. Me está viendo en la cámara y de repente como se va apagando. Aguantarse. ¿Qué pasa si sale ahora? No se ve. No se ve. No le hace nada. No le ganó. ¡Ay! ¡Ah! Esco, mami ¿qué pasó? Si, me vi nada weón. Me lleva. ¿Te lastimaste? No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Te puedo embarcarlar? Sí. Gracias. Qué bueno que no te pasó nada. si nada más fue el resbalón muchas gracias chingada madre con el finche oxo ay no definitivamente ya hay marcha qué bueno que no te pasó nada todo en el back looks like freaking a dead body no pases oh what the fuck you mean we won su muñeco pero que me no más tío baby it is no sé 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Excel? ¡What! ¡Lama me quito algo! ¡Ahí levanta la cámara para... Ahí si quiere que le baten la cámara para que siga grabando ¡Agarraba, no agarraba! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Wesh! ¡Wesh! ¡Il ha quedado, joder! ¡Il ha quedado! ¡Qué divertido! ¡Fotáver! ¡No, no agarraba! ¡No agarraba! ¡No agarraba! 1 Los 1 2 1 2 2 3 ¿Qué? ¡Pum! ¡F***** Mahoma! ¡No! ¡No! ¿Le hundió o no? ¡No está hundido ya! ¡Le hundió! ¡Con el entrenador te ráyale la pintura! ¡Piense pues mamita! ¡No! ¡No te arreglaré! ¡No te arreglaré! ¡No te arreglaré! ¡No te arreglaré! Del mismo lugar, seco se hizo ¡Muuuuuuuh! El mismo carro! ¡No te arreglaré! ¡Só half! ¿Vadás lo que sucedió? So no4 ¡The same car! Está hundido ha 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 y yo Oh my god ha 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 ¡Ah, no, no! ¡Hogu! ¡Holy crap! ¡Hogu! ¡Hogu! ¡Oh! ¡Gracias!